... ...con esta escena... ...ese comentario sobra, ¿vale?... ...y esta otra... ...siempre el plural, de momento... ...y ya después pasamos a otra construcción... ...se resume el funcionamiento de Nodesport... ...la primera escuela educodeportiva de España... ...según sus impulsores... ...que desarrolla su labor en el obrero barrio sevillano... ...del Polígono San Pablo... ...Juan Antonio, que creció en estas calles... ...es uno de sus creadores... ...el niño primero tiene que ir al aula de estudio... ...el niño tiene que estudiar... ...el niño tiene que demostrar primero... ...en el tema de estudio y educación... ...y después pues tendrá como premio el tema del deporte... ...rápidamente, cogemos el rebote... ...y balón hacia arriba... ...los niños que necesitan refuerzo... ...estudian en el aula tras las clases... ...y luego juegan al fútbol o al baloncesto... ...compiten en ligas locales... ...con el deporte siempre como instrumento educativo... ...Juanma ha mejorado y mucho sus notas... ...de pensar que me iba a traer cuatro suspensos... ...a que no te traiga ninguno... ...aunque sea suficiente... ...pero ya es una satisfacción... ...es que yo vengo aquí a estudiar y a hacer los deberes... ...y a practicar deporte... ...Nodespo reúne a chicos de San Pablo... ...y de otras zonas más favorecidas de la ciudad... ...es una forma de integración social... ...me parece muy interesante que los críos... ...se relacionen entre ellos... ...procedan de donde procedan... ...esto no da dinero... ...simplemente lo que te da son satisfacciones... ...los chicos de Alevines a juveniles disfrutan en la cancha... ...porque me gusta estar con mis amigos... ...porque me gusta este deporte... ...y progresan... ...ustedes que no daban ni una... ...ahora por lo menos para alguna... ...pero qué pasa si algún jugador descuida los estudios... ...debe comprender... ...que puede jugar menos minutos en el siguiente partido... ...y así... ...entre libros y balones... ...transcurren las tardes en este barrio de Sevilla...